Yo quiero leer esta parte que dice, entonces el faraón envió y llamó a José, y sé que es un poquito largo el texto, pero lo vamos a tratar de hacer entretenido, y lo sacaron apresuradamente de la cárcel y se afeitó y mudó su vestido. A todo esto no les conté que José era experto en, ¿cómo se llama?, interpretar sueños. Dios le había dado ese don. Entonces lo llama al faraón, ¿cierto?, y lo sacaron apresuradamente de la cárcel, porque el faraón había tenido unos sueños, se afeitó y mudó su vestido y vino a faraón. Y dijo faraón a José, yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, más he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlo. Respondió José a faraón, diciendo, no está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia a faraón. Entonces faraón dijo a José, en mi sueño me parecía que estaba en la orilla del río y que en el río subía siete vacas gruesas, de gruesas carnes y hermosa apariencia, que pasían en el prado, y otras siete vacas subían después ellas, flacas y de muy feo aspecto, tan extenuadas que no había visto otra semejante fea, ¿cierto?, en toda la tierra de Egipto, unas vacas horribles. Y las vacas flacas, ¿cierto?, devoraban, y feas, ¿cierto?, devoraban a las siete primeras vacas gordas. Y lo raro de esto, que estas vacas extrañas, ¿cierto?, se las comían pero se mantenían feas y flacas. Estoy parafraseando un poquito para no haber aburrido con tanta lectura. Y dice, y yo desperté, y vi también soñando que siete espigas crecían en una misma caña, llenas y hermosas, y que otras siete espigas menudas, marchitas, abatidas, oye, no puedo leer, tapa la planta, ahora entiendo por qué el pastor se corre para cargar los domingos. Dime acá, llenas y hermosas, y otras que siete menudas, marchitas, abatidas, de viento solano, crecían después de ellas, y las espigas menudas devoraban a las siete espigas hermosas, gracias hermano, y lo he dicho a los magos, mas no hay quien lo interprete, ¿cierto? Entonces respondió José al sueño del faraón, el sueño del faraón es uno mismo, Dios ha mostrado al faraón lo que va a hacer. Las siete vacas hermosas son siete, siete años son, y las espigas hermosas, siete años, el sueño es uno mismo, o es uno mismo. También las siete vacas flacas y feas que subían tras ellas son siete años, y las siete espigas menudas y marchitas del viento solano, siete años serán de hambre. Esto es lo que respondió al faraón. Lo que Dios va a hacer lo ha mostrado al faraón. Y aquí vienen siete años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, y tras ellos seguirán siete años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra. Y aquí la abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Y el suceder el sueño del faraón dos veces significa que la cosa es firme de parte de Dios, y que Dios se apresura en hacerla. Por tanto, provease ahora, faraón, de un varón prudente y sabio, y ponga sobre la tierra de Egipto, haga esto faraón, y ponga gobernador sobre el país. Y quita la tierra de Egipto en los siete años de la abundancia, y junten toda la provisión de todos los años que vienen, y recojan el trigo bajo la mano del faraón para mantenimiento de la ciudad, y guárdelo. O sea, le dijo, ¿sabes qué? Se nos vienen años muy malos, pero se nos vienen años buenos, vamos a tener que guardar muchas cosas. Y aquella provisión en depósito para el país para los siete años de hambre, que ahora la tierra de Egipto, y el país no padecerá hambre. Entonces, cuando estaba leyendo la Biblia, yo leí esta parte, y Dios me habló, y tuvo mucho sentido con el hijo del pastor el fin de semana, y el pastor, no sé si se acuerdan, porque terminó hablando de los diezmos, y lo mencionaba Danilo en su oración recién, terminó hablando de los diezmos, y yo lo encontré como mucha revelación, ¿por qué? ¿Por qué Dios nos habla de los diezmos cuando hablamos del día malo? ¿O por qué Dios nos habla del día malo en un momento? ¿Nos está diciendo algo? Es como cuando, en el fondo, Dios nos está hablando a través del pastor, a través de los hermanos que van predicando acá arriba. Es como soñarlo. Es lo mismo que la revelación en sueños, pero no está hablando. Entonces, uno, lo coloqué con número, yo sé que para que lo entendamos un poco más, Dios habla de forma propicia. Respondió José a Faraón, diciendo, no está en mí, Dios será el que dé la respuesta propicia a Faraón. ¿Qué significa propicio? ¿Cierto? Que es oportuno o favorable. Cuando Dios te quiera hablar, o cuando te quiera advertir, Dios habla de forma oportuna. O sea, todas estas palabras que hemos estado recibiendo todo este tiempo, etc., etc., son oportunas. Dios por algo lo está haciendo. Por algo está colocando la palabra, ¿cierto? Acá arriba, en el pulpo, ¿cierto? A través de todos nuestros hermanos, como les decía. Por algo es. No es algo que Dios está haciendo al azar. Dos. No es coincidencia. Dios siempre habla por algo. Y José les dijo. Y el suceder el sueño de Faraón dos veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. ¿Por qué hemos estado hablando tanto del día malo? Posiblemente se venga un día malo. Posiblemente se venga un día malo. Puede ser un día malo familiar, puede ser un día malo de enfermedad, puede ser un día malo económico, en uno puede ser de una cosa, en otro de otra. Pero se viene el día malo. Es inevitable. Es inevitable. Pero Dios nos está advirtiendo, nos está diciendo. ¿Sabes qué? Lo estoy predicando, lo estoy colocando en la palabra. Viene. Viene. En este mundo tendréis aflicción, ¿cierto? Pero por tanto, confía en Él. O sea, no te dice que todo te saldrá bien. No te dice, Rodolfo, ¿sabes qué? Te vas a convertir al ángel y vas a ser cristiano y todo te saldrá bien. No te preocupes, yo soy tu Dios. No, voy a tener un buen trabajo, una buena pega. Voy a tener un buen jefe. No, voy a tener un mal jefe. No, mentira, jefe. Mentira. Pero dice, en este mundo tendréis aflicción. Viene un día malo. Lo dice, estamos advertidos. Cuando Dios habla, es bendición segura. ¿Cierto? Lucas 5. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se acolpaba sobre él para oír la palabra de Dios y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago y los pescadores. Habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes, ¿cierto? Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, que después se llamó Pedro, le robó que la apartase de tierra un poco, ¿cierto? O sea, en el fondo estaba ahí al ladito de la playa. Dijo, sácala de aquí, de la orilla. Y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. ¿Ya? Imagínense que Jesús estuviera, no sé, predicando ahí en la costanera, ahí cerca del mall, ¿cierto? Y tira la barca un poquito de afuera. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echar vuestras redes para pescar. Respondiendo a Simón, le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Más, en tu palabra, echaré la red. Y echándolo hecho, encerraron, y habiéndolo hecho, perdón, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hacían señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarle a buscar pescado. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, que soy hombre pecador, cuando Dios habla, es bendición segura. Dios les dijo, echen las redes, echen las redes, hay bendición. No, o sea, yo soy salmonero, ¿todos saben que trabaja una salmonera? Y si a mí me dicen que hay, en una jaula está muerto, yo lo voy a ver y está muerto. Y aunque venga el pastor Carlita a decir, no, que vaya a sacar pescado ahí, yo voy a dudar. Y probablemente Simón está en la misma. Pero no voy a dudar, hermanos, Carlitos. No voy a dudar. Pero cuando Dios habla, es bendición segura. Es bendición segura. Entonces cuando Dios no está hablando ahora en estas palabras, ¿cierto? En este set de palabras, etc. Viene el día malo, sí, está bien. Pero es bendición segura. Hay algo detrás. Hay que confiar en Dios. Tendré esa aflicción, pero hay que confiar en Dios. La bendición viene cuando tenemos fe. ¿Cierto? Estas cosas, Juan 16, 33. Estas cosas he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendré esa aflicción, lo que les decía, ¿cierto? Pero confiad, yo he vencido al mundo. Y lo otro, Hebreo 11. Después la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La bendición viene cuando tenemos fe. Hay que tener fe. Hay que tener fe, confianza. Por algo fue el faraón a preguntarle a José qué significaba el sueño. Porque él sabía, de cierta forma, tenía fe de que Dios, posiblemente era un sueño de Dios y que alguien lo podía interpretar. Entonces las cuatro cosas. Dios habla de forma propicia, ¿cierto? O oportuna. No es coincidencia. Dios siempre habla por algo. Cuando Dios habla, es bendición segura. La bendición viene cuando tenemos fe. Esos cuatro puntos los saqué de lo que Dios nos estaba hablando. Entonces, ¿por qué nos habla de diezmo el pastor el día domingo? Pues porque hay una alta probabilidad de que venga un día malo. ¿Hay una alta probabilidad? Después lo van a... Más adelante se lo voy a explicar. Primero, Dios habla de forma propicia. Dios nos está avisando y es tiempo que nos pongamos las pilas, como el conejito de Duracel. Es tiempo que nos pongamos las pilas, porque Dios nos está hablando de forma oportuna y propicia. Nos está diciendo, chiquillos, hay que diezmar. Hay que diezmar. Hay que tener fe. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo. No es coincidencia. Dios siempre habla por algo. Y ahí coloqué un gráfico, que no sé si en la transmisión se va a poder ver bien, ojalá, espero que sí. Le coloqué ahí la inflación en Chile, en el último tiempo. Ahí debe ser el 31 de agosto del 2017, con un 1,9%, y arriba un 13,12%, que es del mes pasado. ¿Sabe qué significa eso? Que nosotros estamos casi un 12% más pobres que hace tres años atrás, o cinco años atrás. Entonces, no es coincidencia. Dios siempre habla por algo. Nosotros somos los jaguares de Latinoamérica y ahora no nos dan ni para gatitos. Las empresas importantes, las inversionistas importantes se están yendo del país. Y eso es verdad. Eso no... No estoy alarmando a nadie, y no estoy diciendo, chiquillos, vámonos a otro país, vámonos a Nueva Zelanda, que hay 75.000 nuevos puestos de trabajo. Pero no. Le estoy diciendo que viene un día malo. Por algo es. Dios no nos va a abandonar. Aunque la inflación esté en 80%, espero que no, Dios quiera que no, Dios no nos va a abandonar. Dios no nos va a abandonar. Pero tenemos que hacer este acto de fe de diezmar. Cuando Dios habla es bendición segura. Y acá les quiero colocar un texto que no lo saqué de la Biblia. Y si quieren después me pueden apelar afuera. Es la historia de Colgate. ¿Alguien conoce la historia de Colgate, del dueño de Don Colgate? Don William Colgate, ¿no? Sí, ahí la sé si lo... muy bien. Esta empresa fue fundada en 1806, ¿cierto? Y el empresario cristiano protestante, bautista, William Colgate, en la ciudad de Nueva York. A todo esto, William Colgate partió como un operario haciendo jabón, ¿cierto? Artesanal, así, de la nada. Cuenta la historia que una noche que entró en un templo escuchó el relato de Jacobo en Génesis 28, 20, 22. Y entonces éste le promete a Dios que si le saca de pobre, porque era muy pobre, William Colgate, le daría el 10% de todo lo que ganara. Inicialmente... Ah, todo esto, Colgate desde la pasta de dientes, ¿cierto? Yo creo que todos me entendieron. Bueno, para amigos argentinos, colgate. Pablito, Pablo. Inicialmente, trabajó como fabricante de jabón hasta en 1806, descubrió la forma de la pasta dental que lo haría mundialmente famoso. Según cuentan, llegó a dar el 90% de sus ganancias como diezmo, sobreviviendo con el 10% y aún así era rico, millonario. No hay ningún negocio en Chile que no tenga una pasta Colgate en su vitrina, ninguna farmacia. Organizó la Sociedad Americana de la Biblia en 1816 y la Universidad Colgate, que lleva su nombre, pues, él fue su principal benefactor. Inicialmente se trataba de una universidad bautista, pero en la actualidad no se afila a ninguna congregación religiosa. Es otra cosa. Cuando en 1857 muere Colgate, la empresa la dirigirá a su hijo, Samuel Colgate, quien sería también presidente de la Sociedad Bautista de Nueva York y seguía haciendo lo mismo. Es increíble, ¿no? Cuando se habla, es bendición segura. Bendición segura. Él era pobre. Colgate era pobre. William era pobre. Yo le quise traer un ejemplo de la Biblia porque de repente, no sé, dice, no, pero es que eso pasaba hace dos mil años atrás. No había la tecnología que hay ahora. No había las cosas que habían ahora. Pero William Colgate vivió hace doscientos años atrás y tremendo imperio, tremenda empresa. Ahí dice, aún así era rico. Daba el 90% de las utilidades y aún así era rico. No pude averiguar cuánta plata equivalía a eso. Se me ocurre que es mucha plata. Es mucha plata. O sea, yo creo que Colgate debe ser mucho más grande que... Yo creo que... Sí, debe ser mucho más grande que toda la empresa en Chile. Debe ser. De seguro. La bendición viene cuando tenemos fe. Hebreo 11, de nuevo. Pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que él, que se acerca a Dios, crea que la hay y que es galardonador de lo que le buscan. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios, advertido, acerca de las cosas que aún no se venían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase y por la fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Todos conocen la historia de Noé, ¿cierto? Viene Dios, le habla, le dice, construye un arca. No hay algo más loco que eso, yo creo, en la Biblia. Excepto lo de Jonás, yo creo. Pero construye un arca porque te va a salvar tú y tu familia y el resto no. Hay que tener mucha fe para ponerse a clavar clavos, un barco y que todos se empiecen a burlar de ti. Hay que tener mucha fe. Pero como dice ahí, cuando fue advertido por Dios, ¿cierto? Con temor preparó el arca. Es necesario que nosotros empecemos a preparar nuestra arca. Es necesario que nosotros empecemos a preparar nuestra arca. Nos está hablando Dios. Algo nos está diciendo. Algo nos está diciendo. No, no puede ser que esto quede en una linda palabra, no puede ser que esto quede en una emotividad de un día domingo, que venimos a la iglesia, que nos quedamos sentaditos, que tomamos esta palabra, la escuchamos, quizás después escuchamos los devocionales todos los días y no hacemos nada. Como decía Carlito, hay un trabajo extra. Hay algo que se hace en esta iglesia. Ahí se tiene que sobrevivir de cosas. Esto no se hace gratis. Sacar esta pared no se hace gratis. Ojalá viniera alguien y dijera, ¿sabes qué? Vamos a colocar 500 millones de pesos y lo hicieron gratis, todos contentos y felices y amén y alabando a Dios, etc. Pero Dios no quiere eso. Dios no quiere eso. El diezmo es un seguro mensual de provisión a nuestra vida. Quizás no seremos ricos, pero nada nos va a faltar. Nada nos va a faltar. Y eso lo dejó establecido ahí en Malaquías. Traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo y así habrá alimento en la casa, ¿cierto? Prueban esto, dice el Señor. Dice el Señor Todopoderoso y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobra bunde. Hasta que sobra bunde. Hay que dejar de tener miedo al diezmo. ¿Le tenemos miedo? Pero es nuestro seguro. Yo personalmente, muchas veces, me ha pasado que diezmo primero, yo siempre me tomo la palabra de la pastor cuando dice siempre lo primero coloca en el diezmo. Yo trato siempre de hacer lo primero, trato de hacer lo primero el diezmo y después el resto. A veces no me resulta, a veces sí, pero cuando me acuerdo lo primero. Y me ha pasado que de repente llega el día 25 y ya ando medio temble, que como que ya no quiero comer en mi completito semanal, porque ya no sé que no me va a alcanzar a lo mejor, como que ya no le digo a mi señora ya comamos sushi porque ya sé que andamos medio. me pasa, me pasa también. Es porque no soy rico, pero sí, nunca me falta, nunca me falta y es mi experiencia de vida, es mi experiencia de vida y Dios, aún así, aunque hemos pasado diferentes dificultades con mi esposa, etcétera, y cosas que a lo mejor están para otra predica, pero Dios nunca nos ha faltado, hemos tratado de dar ese paso de fe, cuesta, yo no le digo que sea la noche de la mañana, que más rato llegue y ya sabéis que vamos, ya voy a diez mar y toma Dios, no, cuesta y cuesta y de verdad porque un acto de fe es como lanzarse de un avión con o sin paracaídas y sabiendo que Dios de alguna forma te va a parar a un metro del suelo, cuesta, cuesta, pero hay que preparar el arca, hay que hacerlo, hay que hacerlo, cueste lo que cueste hay que preparar el arca porque viene, posiblemente viene un regresón para Chile, tenemos 13% de inflación, o sea, es imposible que mañana despertemos y volvamos a hacer el Chile del 2017, es imposible, es imposible que volvamos a hacer ese país que todos querían venir, que nos comprábamos autos, que todos tenían una tasa hipotecaria súper buena, que todo era súper accesible, no, ya puede ser que pase eso pero está proyectado en 10 años más que volvamos a hacer algo similar a lo que éramos antes, hace 5 años atrás, pero, y con esto no estoy asustándolo, no le estoy diciendo tío, tengan miedo, no sé, voten por tal lado o tal otro lado, no, sino que es la verdad, es la verdad, Dios nos está preparando, Dios nos está diciendo, ¿sabes qué? con un mensaje oportuno haz esto, porque puede venir el día malo, está ahí, está ahí, está en la puerta y a lo mejor alguno ya está en el día malo, a lo mejor alguno ya está sin pega, pero hay que hacer ese acto de fe, yo los invito a eso, yo los invito a que sean como Colgate, de repente, tómense de la palabra, de ahí, en Génesis 28, tómense eso, léanlo, y este caballero, la verdad, que fue muy rico, pero yo no le invito acá, yo no le estoy diciendo, ¿sabes qué? la prosperidad, después van a colocar ahí en redes sociales, hoy el hermano está predicando la prosperidad, no, no, al contrario, yo estoy predicando de que nada va a faltar en tu mesa, así que eso hermano, eso quería compartirle esta tarde, oremos, oremos, le invito a los músicos a los que puedan pasar, gracias Señor, porque yo sé Padre que tú estás aquí Señor, tú nos quieres Señor, abrazar, tú nos quieres tocar el corazón, tú nos quieres demostrar Señor que eres Dios, Padre, aumentanos la fe, aumentanos la fe Señor, como iglesia, como familia Señor, Padre trae bendición a cada una de las personas Señor, que tienen este acto de fe, te probamos Señor, te probamos en esto Señor, te probamos, te queremos probar Señor, sé que tú no nos vas a abandonar, Padre, ven Dios, ven, ven, y yo sé Señor, que a lo mejor, tú no nos harás millonarios, porque ese no es el objetivo, pero sí cuidarás nuestra casa, cuidarás nuestra familia, quizás tendremos buena salud, no sé, Dios ven, aumentanos la fe, Señor, para que tengamos Señor, esa tranquilidad Señor, esa tranquilidad, quizás financiera, o de salud Padre, o familiar, o psicológica, no sé, gracias Dios, te probamos, te probamos Señor, en el nombre de Jesús, amén, 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 CC por Antarctica Films Argentina